Música Amigos de La Postadero, seguimos en este tiempo, el tiempo del recreo, ¿sí? Este es el tiempo nuestro para pensar en cualquier cosa y divertirnos. Yo estoy muy preocupada y sigo pensando qué le podemos regalar a papá. Acá tengo una hermosa campera de Polar de primera calidad, muy, muy, muy linda. Hay en varios colores, tiene dos bolsillitos, ajuste en la manga, ajuste abajo con tancas. Y en la parte de lo que serían los hombros, ¿sí? Tiene esta tela que es impermeable y que nos permite en esos días en que cae una pequeña lluviecita o esos días de humedad, que toda esta parte de acá de la espalda quede cubierta y no pase a nuestro cuerpo. Acompaña a la campera si vos, por ejemplo, no querés campera porque te da mucho calor, porque realmente no sos de tener frío intenso. Tenemos el chaleco. Con el chaleco nosotros tenemos nuestra espalda y nuestro pecho cubierto y también nuestra garganta porque si lo subimos hacia arriba actúa como polera. Además de estos chalecos y de las camperas, yo te voy a mostrar y quiero que la cámara lo tome porque lo puse a propósito sobre una tela blanca y veamos que tenemos para todos los talles. Este sería un talle chiquito, ¿sí? Para aquellos que son delgaditos o también algunas chicas. Si quisieran usar este tipo de chaleco también es muy cómodo. Este chaleco tiene el matelacé adentro, seis bolsillos, actúa de rompeviento y tiene la particularidad de tener elástico bajo las axilas para que no entre el viento. Realmente acá vemos el chiquito y el grande. Para que vos veas que para vos también hay. Vos podés vestirte a la moda, elegante, con las prendas nuevas, o sea, con los colores nuevos, con telas nuevas, diseños nuevos y no quedarte afuera. Bueno, estos son otros de los artículos que tenemos para el Día del Padre. Yo voy dando, para que tomen nota, la página en internet por si quieren ver esto y otros productos. Es www.domi.com.ar Si tenés alguna duda, porque el talle de papá todavía no lo tenés claro o querés preguntar colores, info.domi.com.ar Y si me querés llamar para que hablemos de persona a persona, es el 4-602-5000. Acordate que si sos del interior tenés que marcar el 011. Esto y todos los productos que nosotros tenemos, podés pedírselo a tu comercio amigo, para que él pueda llevarte a tu lugar lo que necesites. Nos queda un poquito más de tiempo para el Día del Padre. Acuérdense, vayan anotando, vayan preguntando precios y viendo qué van a comprar. La hago cortita, los dejo con el que siga el programa, que tengan buena pesca, buena casa, buena vida. Y nos vemos la próxima, que ya nos estamos acercando al Día del Padre. Gente del apostadero, que sigan bien. Y no podés decir nada que sea verdad, será mejor.